Vamos a comenzar nuestro show con una canción que me la acaban de pedir que se llama El Inventor Loco que es una canción que compuse hace bastante tiempo y es un poco mirar hacia atrás y aprender de los errores Aquí va Pudiera ser que se marchó a un mundo distante y adelante prosiguió Pudiera que no que en una quebrada su morada estableció con la cobardía de ignorar su gran visión su sueño imborrable, su invención Pudiera ser que su reacción Su cuota de historia fue ilusoria y en papeles solo quedó O bien fue implacable, valeroso, qué sé yo Tal vez el soborno oscuro no lo convenció siguiendo adelante en su invención Pudiera ser que el inventor Haciendo el ridículo pedía más sincero el corazón Pudiera que no que era un vacío y necio burlón Ahora qué importa si concluye esta canción Diciendo que el inventor que algo mejor encontró que el inventor loco era Yo ¡Bravo! 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 ¡Otra! ¡Otra!